¿Qué es el presupuesto del Ayuntamiento de Fonlabrada? El conjunto de decisiones que puedan tomar ahora, a partir de ahora, tanto el Gobierno del Estado, presidido por Mariano Rajoy, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ignacio González. Y, ante todo, hemos tratado de hacer un presupuesto general con un marcado contenido y con un marcado carácter social, dirigido a las personas, a los vecinos y vecinas de Fonlabrada. Dirigido también a mejorar la ciudad. Y no exclusivamente un presupuesto, como están haciendo otras administraciones, generalmente gobernadas por la derecha, que confeccionan sus presupuestos basados en criterios meramente económicos. Como ven ustedes, se trata de una cifra más alta en el capítulo de ingresos que en el capítulo de gastos. Son los primeros presupuestos que tenemos la obligación de confeccionar en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. La promulgación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria conlleva, además, que por parte del Consejo de Ministros se haya aprobado un límite de gasto para el año 2013, para el conjunto de las administraciones públicas. De ahí que se produzca esta situación, que planteemos un escenario presupuestario con superávit. Superávit que no vamos a poder utilizar en ningún proyecto de gasto, por lo que les acabo de anticipar hace unos segundos, por el límite de gasto. Por supuesto, tenemos que decir que el equipo de gobierno de Fuenlabrada no está de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Para qué va a servir, por tanto, ese límite de gasto? En el caso de Fuenlabrada, para que dejemos de atender algunas necesidades, con lo cual es una consecuencia negativa. Pero también vamos a poder aprovechar, entre comillas, esa circunstancia para que los datos resultantes de la liquidación del año 2013, cuando se liquiden en el año 2014, todos los parámetros y todos los índices van a ser absolutamente positivos. En cuanto a la comparación con el ejercicio precedente, puesto que también hemos tenido que aplicar algunos recortes en algunas partidas presupuestarias, representa una disminución del 3,84%. El equipo de gobierno quiere tener previsto todas las contingencias en materia de ayudas y bienestar social que puedan necesitar los vecinos y vecinas de Fuenlabrada en el próximo ejercicio, tal y como venimos haciendo estos años. No se plantea ni una sola reducción de ningún puesto de trabajo, ni en la entidad local, ni en los organismos autónomos, ni en las empresas. Sí tengo que indicar que hay algún servicio que crece en personal, ligeramente, y ello es debido, en el caso del Patronato Municipal de Cultura, que es a lo que me refiero, ante la próxima apertura de un nuevo centro bibliotecario, una nueva biblioteca municipal en el barrio del hospital. Tengo que decirles, y así lo hemos tenido que reflejar en el presupuesto, que la disminución de los fondos que este ayuntamiento va a recibir de la Comunidad de Madrid para políticas activas de empleo, es decir, para el desarrollo de convenios que se han venido desarrollando hasta ahora en el marco de INEM, corporaciones locales, que saben ustedes que ha tenido que ver con el desarrollo de talleres de empleo, casas de oficio, la disminución ronda el 61%. Y consideramos inadmisible que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de la Comunidad de Madrid tomen medidas de este cariz en recortes, como digo, de políticas activas de empleo. Tengo que señalar que planteamos un presupuesto de inversiones para el año 2013, que viene a totalizar aproximadamente unos 16 millones de euros, donde priman fundamentalmente las actuaciones en infraestructuras y los diferentes barrios y zonas de Fuenlabrada, incluyendo zonas industriales. No es conveniente, y no lo planteamos así, ningún tipo de nueva operación de crédito. El impuesto de bienes inmuebles, en vez de girar un único recibo, lo vamos a girar en dos. En cada uno se accionará el 50%, de manera que se facilite su pago. Y también para aquellos contribuyentes que tengan hasta cinco impuestos, de los más comunes, también van a tener la posibilidad de acumularlos y pagarlos hasta en seis veces. A 31 de diciembre del año 2013, la deuda del Ayuntamiento de Fuenlabrada estará bastante por debajo de 30 millones de euros. Si conocen ustedes los datos de endeudamiento del conjunto de municipios, de tamaño similar al de Fuenlabrada, pues no resiste comparación. Estamos muy por debajo del conjunto de ayuntamientos de 100.000 habitantes y más, no solamente de la región de Madrid, sino de buena parte de los ayuntamientos del Estado español. El Ayuntamiento de Fuenlabrada se encuentra en una situación favorable para enfocar un futuro a medio y largo plazo con confianza. Estamos pagando a los proveedores con regularidad. No nos hemos tenido que acoger al plan de pago a proveedores, como han tenido que hacer otras administraciones. Y estamos, como otro dato también fundamental, atendiendo la nómina de los trabajadores y trabajadoras de forma puntual. Mientras otras administraciones, otros ayuntamientos, están desmantelando todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, nosotros pensamos que son derechos adquiridos por los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y que tenemos que mantenerlos. La Comunidad de Madrid, que tendría que estar al quite de estas situaciones y colaborar con los ayuntamientos, lo que está haciendo es todo lo contrario, cortar estas financiaciones de los distintos convenios, estrangulando a la población y haciendo que haya, pues cada vez, como se está viendo por los datos, más personas que están en torno al umbral de la pobreza en la región de Madrid. ¡Gracias!